Bueno, ya vamos a iniciar. Muy buenos días a todos y a todas las que gentilmente se han conectado. Primeramente me permito presentarme. Mi nombre es Ana Cordero, encargada del Departamento de Fomento de la Producción Sostenible. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipime se complace en presentarles en la mañana de hoy, en alianza con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEX, la herramienta autodiagnóstico en producción más limpia. El lanzamiento de esta herramienta, entre otras tantas iniciativas, forma parte del compromiso asumido por este ministerio de impulsar y apoyar la implementación de acciones que contribuyan a fomentar la cultura de producción sostenible, con el objetivo de mejorar el desempeño ambiental, la productividad y la competitividad de nuestras industrias. A través de este webinar realizaremos una breve sesión informativa donde podrán conocer de qué trata la herramienta de diagnóstico en producción más limpia, su objetivo, beneficios y funcionamiento de la misma. Entrando ya en contexto, recordemos que la producción más limpia, según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial es la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos tanto para los seres humanos como para el medio ambiente. Esta estrategia se puede aplicar a cualquier proceso productivo, producto, servicio y contempla una amplia gama de actividades que pueden ir desde cambios sencillos en procedimientos operacionales de inmediata ejecución y bajo costo hasta cambios importantes que impliquen sustitución de tecnologías, de materiales, insumos o líneas de producción por otras más eficientes. Entonces, en este sentido, pues, en este sentido, la herramienta de diagnóstico tiene como objetivo ayudar a las industrias a conocer el grado de implementación en producción más limpia dentro de sus procesos productivos. Es decir, que permite a una industria evaluar cuál sería su punto de partida para la implementación de un sistema de control ambiental que implemente un programa de producción más limpia. Dicho esto, dentro de los beneficios para desrealizar un diagnóstico de una autoevaluación de producción más limpia, podemos mencionar promover la producción más limpia en sus procesos productivos, apoyar en la creación de una hoja de ruta para la adopción de iniciativas en producción más limpia, conocer la evolución del nivel de madurez de tu industria con relación a las acciones que ya se han implementado, así como permitir monitorear los logros ambientales y la eficiencia en el desarrollo de procesos. Entonces, en este momento, cedo el espacio a Rosaura Pimenteri, coordinadora de la Maestría de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de INPEC, quien además, en conjunto con el MIG, elaboró este diseño de la estrategia. Rosaura nos estará explicando cuáles son los criterios en los que está fundamentada la herramienta autodiagnóstico de producción más limpia. Rosaura nos acompañará a través de un breve video porque lamentablemente por compromisos previos no pudo estar presente. Adelante, José, por favor. Gracias. ¿Se escucha? Creo que no se oye, José. Como vimos, esta herramienta busca ser de una forma muy sencilla un instrumento para que las empresas puedan evaluar su desempeño en términos de producción más limpia y también en términos de gestión ambiental. Entonces, esta herramienta está basada fundamentalmente en cuatro pilares. El primero es planeación y organización. Ver qué tanto la empresa está abocada a organizarse para implementar un proyecto de producción más limpia. Si tiene un plan de gestión ambiental vigente, si tiene un personal competente, si conocen la metodología de producción más limpia, si han identificado sus impactos ambientales y si tienen una política ambiental. Pero también a nivel operativo, si llevan un control de las mejoras, si tienen mediciones de sus consumos, ya sea en materia de energía o en materiales, si tienen indicadores ambientales, si analizan sus procesos de forma regular. Y si tienen insertada la parte ambiental en sus procesos. Pero también la herramienta busca verificar que la empresa se dé cuenta cómo anda su cumplimiento legal. Saber si la empresa merece tener una autorización ambiental de acuerdo a los reglamentos del Ministerio del Medio Ambiente. Si la empresa tiene un plan de emergencias, si ha sido comunicado, si también tiene una gestión de quejas o reclamaciones, también es un punto importante que contempla la herramienta. Y un otro aspecto fundamental es el entrenamiento y capacitación. Si se ha capacitado el personal en los temas de producción más limpia, en los temas de eficiencia de recursos, de ahorro de recursos, de sostenibilidad. Si han calculado su huella de carbono, si tienen algún plan de reducción de emisiones, un plan de carbono neutralidad. Si se han impartido capacitaciones, si se hacen de forma regular, esto también busca evaluar la herramienta. De forma de que, de una manera muy sencilla, en unos cuantos minutos, de forma digital, se obtenga una retroalimentación sobre la gestión ambiental de la empresa en materia de producción más limpia. Gracias. Ahora vamos a ver cómo podemos acceder a esta herramienta de autodiagnóstico de producción más limpia. El primer paso que debemos seguir es ingresar al portal de industriasrd.mic.gov.deo. Ahí podemos localizar la herramienta en la sección de servicios. La seleccionamos y esto nos va a direccionar a otra pestaña donde, si es la primera vez que nos registramos o si es la primera vez que hacemos el autodiagnóstico, debemos declarar la herramienta de producción más limpia. Crear un usuario, registrándonos, indicando las informaciones requeridas, como el RNC, el nombre, el sector industrial, etc. Y ya luego de crear el usuario, podemos iniciar sesión y entrar en la herramienta. Una vez dentro, ya simplemente podemos iniciar y completar el autodiagnóstico. Más adelante vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a realizar una evaluación de prueba para que vean cómo funciona la herramienta. Y ya cuando uno completa el autodiagnóstico, simplemente presiona el botón de resultados para que la herramienta muestre los resultados obtenidos. Como resultado, la herramienta arroja, primero como resultados generales, una puntuación que indica el estado general de la industria en materia de producción más limpia. La herramienta maneja una escala de puntuación del 0 al 100 y otorga una calificación de deficiente, mejorable, regular y excelente dependiendo de la puntuación obtenida. Asimismo, de manera particular, también muestra los resultados de cada uno de los cuatro pilares claves sobre los que se basa esta herramienta. Y finalmente, también la herramienta permite descargar como PDF un informe de estos resultados, donde se puede ver el resumen de estos resultados, incluyendo los resultados generales y particulares. También como informaciones y descripciones que nos ayudan a interpretar la puntuación obtenida. Ahora vamos a realizar una evaluación de ejemplo. Aquí me encuentro en el portal de Industrias RD, que aprovecho para motivarlos, para que la exploren, para que la conozcan, para que conozcan todas las iniciativas, los servicios, publicaciones que desde el Viceministerio de Desarrollo Industrial estamos desarrollando para fomentar y apoyar el desarrollo de la industria manufacturera local. Aquí en la sesión de servicios podemos encontrar la herramienta de datos diagnósticos de producción más limpia. Al seleccionarla nos dirige a esta pestaña. Aquí abajo nos podemos registrar y luego de tener el usuario podemos ingresar. Vamos a entrar. Ya estamos dentro de la herramienta. Para iniciar el otro diagnóstico presionamos este botón. Y nos dirige a la primera pestaña. En esa pestaña podemos ver la evaluación del primer pilar o primer criterio que vamos a estar evaluando, que es planeación y organización. La herramienta nos va haciendo preguntas, las cuales tenemos que ir marcando con un check si entendemos que aplica. Por ejemplo, aquí nos pregunta si tiene su compañía una política ambiental definida. Entonces, si se aplica para mi industria, la marco. En caso de que no, la dejo vacía. Y así sucesivamente, con cada pregunta, si la política ambiental tiene el método establecido, entiendo que sí, la marco. Entonces, vamos a llenar esto rápidamente, en modo de ejemplo. Presionamos siguiente. Aquí tenemos la segunda evaluación del segundo criterio, que es nivel operativo. Vamos llenando. El tercer criterio de cumplimiento legal. Y el último de entrenamiento y capacitación. Ya este es el último criterio. Como ven, aquí el botón cambia de siguiente a resultados. Igualmente también, antes de ver los resultados, podemos volver hacia atrás, en caso de que necesitemos revisar otra vez nuestras respuestas, en caso de que tengamos que hacer alguna modificación. Si ya entendemos que todo está listo, podemos ver los resultados. Aquí vemos el resumen de resultados. Primero, la herramienta nos muestra los resultados particulares. En este ejemplo en específico, obtuvimos una calificación de 14 de 20, en planeación y organización, nivel operativo un 16, cumplimiento legal, entrenamiento y capacitación. Y al final, aquí tenemos los resultados generales. En este ejemplo, obtuvimos un 72.5 de 100, en cuanto a puntuación del estado general de la industria, en materia de producción más limpia. Y aquí al final, también tenemos un texto que nos ayuda a interpretar todos esos resultados. Aquí nos dice que como resultado de la evaluación, la industria ha obtenido una calificación de 72.5%, lo que se traduce en la puntuación del regular. También de manera particular, la puntuación de cada uno de los criterios. Y finalmente, si queremos descargar estos resultados, presionamos aquí y podemos descargar los resultados a modo de informe. Este informe, ya si lo tenemos en PDF, lo podemos compartir quizás con otros colaboradores dentro de la industria. Lo podemos guardar en caso de que quizás en un futuro volvamos a hacer la autoevaluación. Y podemos comparar y monitorear el progreso de nuestra industria en materia de producción más limpia. Excelente, muchas gracias, José, por esta brillante explicación del funcionamiento de la herramienta. En este momento, abrimos el espacio para las preguntas. O sea, el escenario está abierto. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden hacer por el chat y les estaremos respondiendo. Gracias. A ver, que veo que hay algunas preguntas. Por favor, indicar de nuevo la ruta de acceso a la página. Si tienen que ingresar al portal de industriasrd.mig.gov.do Ahora se lo vamos a poner en el chat, el link, para que puedan acceder de manera directa. Aquí tenemos otra pregunta. Otro comentario que dice que este tipo de información, que tan relevante puede ser para el premio de producción más limpia que realiza el Ministerio de Medio Ambiente. Claro que sí. Bueno, obviamente el premio de producción más limpia tiene sus criterios de evaluación o criterios de aplicación, donde deben tener cierto tiempo de implementación las iniciativas. Pero esto puede darle, digamos, un punto de partida del nivel de avance, del nivel de cumplimiento de su iniciativa. Pero les recomiendo aplicar o revisar la guía de requisitos que tiene el premio, que dicho sea de paso, esta guía es revisada anualmente o cada dos años. Ustedes saben que el premio de producción más limpia es un premio bianual, por lo que cada dos años esta guía está siendo revisada y probablemente algunas cosas cambien. O sea que la principal recomendación sería revisar los requisitos en la guía de aplicación del premio. Aquí veo otra pregunta que dice, si esta herramienta se puede descargar como una aplicación de información de registro y suministrada, ¿qué tipo de confidencialidad tendrá? La herramienta solamente está disponible a través de nuestro portal, no se puede descargar como una aplicación, pero ahí está disponible para todo público, para toda la persona y todas las industrias que quieran autodiagnosticarse. A nivel de confidencialidad no almacenamos ningún tipo de información ni la divulgamos. Es algo que se mantendrá solamente información que tenga la industria, ese informe de resultados solamente será accesible por ustedes. Gracias. Mi compañero Cristian, veo que en el chat puso el link directo de la herramienta, que a través de ese link pueden acceder de manera directa y probarlo. Gracias Cristian, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Gracias. Sí, si se refiere al formulario de informe final, sí se puede descargar en físico, el formulario PDF. Gracias. Esta última pregunta no la entiendo. Dice lanzamiento herramienta. Si no está lista, algo así. No sé si puedes, por favor, José, leerla. Si se refiere a que el checklist o el checklist de las preguntas y se puede descargar, realmente no. La autoevaluación es totalmente digital. Pero igual puede acceder, quizás anotarlas, divulgarlas o consensuarlas internamente y ya luego llenar la herramienta. Sí, esta herramienta aplica para todo el sector manufacturero. O sea, para el sector plástico y para todas las industrias, incluso industrias de servicio. O sea, todas pueden aplicar y llenar la herramienta. Sí, creo que el señor se refiere a que al momento de registrarse no aparece como una opción. Lo vamos a revisar y lo tomaremos en cuenta. Ah, ya el señor lo encontró. Bueno, gracias. Bueno, creo que es bueno informarles también que estamos trabajando en una herramienta de diagnóstico específicamente para el sector plástico. En el futuro vamos a lanzar junto con el Centro de Capacitación e Investigación del Plástico, INTEQ. Eso es otra herramienta específicamente para el sector plástico. Sí, ciertamente, como menciona José, vamos a tener una herramienta de autodiagnóstico en procesos de plástico, la cual va a estar disponible en el recién inaugurado Centro de Capacitación e Investigación del Plástico que estará operando en las instalaciones de INTEQ. Esta es una iniciativa triple hélice, Academia, Industria y Estado, donde hemos puesto a disposición del sector plástico un centro de capacitación con también aula para laboratorio y equipos donados por AVI-PLAS. Entonces, en el marco de esta iniciativa, estaremos ofertando o poniendo a disposición del público sobre todo de las industrias de plástico y sobre para los estudiantes y docentes de plástico una iniciativa de autoevaluación en procesos de plástico tanto para extrucción como para inyección. Esto estará listo próximamente en la página web del Centro del Plástico, CCIP, Centro de Capacitación e Investigación del Plástico. Si hay alguna otra pregunta, José, me deja saber, por favor. Me parece que ya no tenemos más preguntas. Bueno, pues hemos llegado al final del webinar, no sin antes agradecer nuevamente a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta mañana. Esperamos que esta herramienta sea de mucha utilidad en sus industrias y les exhortamos a que se animen a hacer uso de ella. Muchísimas gracias a todos y que tengan todos un buen resto del día. Gracias. 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 Gracias.